Presidente, punto 7 del orden del día, pregunta número 2022 barra 1212, formulada por la concejala doña Rita Maestre Fernández, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, dirigida al alcalde, interesando conocer qué opinión le merece, comillas, que las administraciones públicas concedan becas a estudiantes de familias con rentas anuales superiores a los 100.000 euros, cierre de comillas. Tiene el turno de palabra por el Grupo Más Madrid la señora Maestra y un tiempo de tres minutos. La doy por formulada, gracias. Tiene el turno de palabra el alcalde de Madrid por tres minutos. Mi posición en materia educativa es cumplir el artículo 27 de la Constitución, que la define como un derecho fundamental y sobre todo reconoce el derecho de los padres a educar a los hijos de acuerdo con las convicciones suyas, por tanto los hijos no son del Estado, y en segundo lugar a garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra señora Maestra por un tiempo de tres minutos. A ver... Tengo la sentida. Bueno, yo creo que la pregunta era bastante sencilla, no tengo muchas esperanzas en que vaya usted a responderla. Diría que tiene tres opciones para responder a esta pregunta. Tiene la primera opción que es la de rechazar la propuesta de la Comunidad de Madrid y de becar a familias de más de 100.000 euros. Es lo que ha hecho, por ejemplo, el presidente de su partido. Se puso bastante de perfil. Considera que las becas son para gente que tiene dificultades económicas y que, por tanto, es discutible esta medida del Partido Popular de Madrid. Esa es también la posición de los economistas españoles, de la patronal de la concertada y de sus propios votantes, según una parte importante de los estudios. Puede usted, segunda opción, seguir haciéndole la pelota a Ayuso. Desde luego es más eficaz que el cambio de banda que hizo usted en un último momento entre el Partido Popular y el Partido de Madrid, pero le aleja gravemente de los problemas y de la realidad de una parte importante, si no de la mayoría de los madrileños. Hay una tercera opción, que es en la que menos esperanza tengo, es la de saber su opinión real. No se ha caracterizado usted nunca ni por una defensa de principios ni valores, ni por ni siquiera saber si efectivamente tiene usted alguna opinión sobre la política. Usted se mueve siempre con una voluntad bastante oportunista y, por lo tanto, la tercera, que sería la más razonable, ¿qué opina el alcalde de Madrid de que se ve que a familias de que ingresan más de 100.000 euros creo que es la más difícil de cumplir? A mí sí me gusta hablar de becas y sí me gusta hablar de principios y de valores, de dinero público que una sociedad destina o debería destinar precisamente a los que más lo necesitan. Y la realidad es que hoy en Madrid, una vez más, las familias de clase media y las familias trabajadoras le van a pagar el sustento a las familias más ricas de la sociedad madrileña. Esa es la realidad hoy en Madrid y me gustaría saber si el alcalde Almeida está de acuerdo porque en el mundo real, uno de los titulares provocadores de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el salario medio de una familia madrileña son 37.000 euros. Esos son hogares de transportistas, de enfermeros, de maestros, de personas que trabajan y que, aunque trabajan, tienen dificultades para llegar a fin de mes. Esa es la clase media madrileña. Esa es la clase trabajadora madrileña. Son las familias que trabajan pero hacen malabares, que no se pueden ir de vacaciones, que trabajan pero son 400 euros de escuela infantil, que trabajan pero son 100 euros de comedor escolar, que trabajan pero cualquier pequeño incidente descuadra su economía familiar. Esa es la gente por la que debería estar trabajando la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Ese es el 90% de los madrileños y de las madrileñas. Esto no es una discusión de guerra cultural ni de batalla ideológica, que es a lo que pretenden ustedes llevarnos sistemáticamente, todo el día con la izquierda en la boca, todo el día hablando mal de los demás, todo el día señalando y confrontando a los madrileños. De lo que tendría que ir esto, que no es un curso de FAES, es de trabajar para la gente que más lo necesita en Madrid. Eso es exactamente lo contrario de lo que hace el Partido Popular en Madrid, que lleva años y cada vez más desplegando una política cruel, una política inhumana, una política que no pone en el centro a la mayoría de las personas. Y esa es la respuesta que espero de usted. Si usted está de acuerdo con que la mayoría de los madrileños le paguen las becas a una minoría del 10%. Tiene el turno de palabra el alcalde de Madrid por un tiempo de 2 minutos 45 segundos. Muchas gracias, señor presidente. Señora Maestre, ha concluido usted diciendo que el Partido Popular lleva durante muchos años practicando en Madrid políticas crueles e inhumanas. ¿Qué pasa? ¿Que no son personas las que nos votan mayoritariamente desde hace tantos años al Partido Popular en Madrid? ¿O es que usted cree que los madrileños son masoquistas y lo que le gusta es que les apliquen políticas crueles e inhumanas? Porque ustedes están desconectados completamente de la realidad, señora Maestre. Porque la izquierda en Madrid, y por eso fracasa reiteradamente la izquierda en Madrid, lleva demasiados años haciendo una política únicamente de confrontación y enfrentamiento dentro de la sociedad. Porque ustedes no tienen más proyecto político que gobernar para los que les votan a ver si de esa manera pueden seguir ustedes en política. Porque ustedes no entienden que hay que gobernar para todos, los que te votan y los que no te votan. Y por eso el proyecto del Partido Popular que usted define cruel e inhumanos, yo lo defino como un proyecto mayoritario, como lo ha acreditado después de tantos años, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid. Y usted no tiene más proyecto que la confrontación. Pero le voy a hacer una pregunta, señora Maestre. ¿Por qué apoya usted un cheque cultural del Gobierno por valor de 400 euros que no tiene en cuenta las rentas? ¿Eso no le parece a usted que es discriminatorio, que es cruel, que es inhumano, que los hijos de los ricos, como usted les dice, cobren la misma cantidad para el cheque cultural que las familias de clase media? Pero le digo, ¿por qué a usted le parece bien la medida de gratuidad del transporte público de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que no discrimina por rentas y por tanto los hijos de los ricos van a pagar lo mismo que las clases medias? Nada. Pero entonces a usted eso no le molesta lo más al mínimo. Pero ¿sabe qué pasa? Que le voy a decir que en el tema de las becas la Comunidad de Madrid da 600.000 becas. La Comunidad de Madrid se incrementa en un 40% del presupuesto, en más de 200 millones de euros. Y aparte hay 18.000 becas para familias con un determinado nivel de renta. Y ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué le parece a usted mal que una familia numerosa con cinco hijos con ingresos totales de 100.000 euros pueda acceder a una beca de estas características? ¿Por qué quiere discriminar usted a las familias numerosas? ¿O es que las familias numerosas con cinco, con seis hijos o con siete hijos que ingresan en el entorno de los 80 a los 100.000 euros cree usted que tiene la misma capacidad de gasto que cualquier otro? ¿Por qué le parece mal? Porque las becas no van para los padres, van para los hijos y para que puedan todos los alumnos en España tener igualdad de oportunidades para poder estudiar. Señora Maestre, entonces explíqueme ¿qué le parece mal que una familia numerosa de cinco hijos con ingresos de 80.000 euros puedan acceder al sistema de becas públicas y sin perjudicar a las 600.000 becas que ya está dando la comunidad de Madrid, señora Maestre? Viven desconectados de la realidad social y eso explica por qué nosotros no aplicamos políticas crueles e inhumanas, pero lo cierto es que los maileños a ustedes no les reconocen. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Punto número 8 del orden del día. Pregunta 2.